En el Perú, los motores necesitan un aceite de excelente calidad, Petrolube. Y algo muy importante, Petrolube es el único que tiene el mismo precio en todo el Perú. Petrolube lo espera en cualquier lugar donde llegue. A cualquier hora del día o de la noche. Petrolube, siempre Petrolube. Petrolube para todo motor.